La empresa química Goncal perteneciente al grupo GONER fue suspendida en todas sus actividades, así como sus descargas a la red de agua y drenaje por parte de elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, mientras trascendió que se continúa con el desahogo del procedimiento administrativo iniciado en contra de la empresa química, ubicada en Avenida Revolución a la altura de la Colonia Buenos Aires del municipio de Monterrey.